Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos con nuestras lecturas de exparejas, con nuestras lecturas de tormentos, y el turno en esta ocasión está el signo de Leo. Así que si tú eres Leo, Soluna o Sergente, y quieres saber cómo podría estar evolucionando la energía de tu personita especial con respecto a ti, pues te invito a quedarte conmigo. En esta ocasión, el enfoque que le vamos a dar a tu lectura es un enfoque diferente. Vamos a ver esa personita especial, cómo es la vida que está llevando en este momento, si está bien, si está mal, si está progresando económicamente, si tiene problemas. Vamos a ver cómo es su vida. La segunda pregunta es, ¿cómo está Sinti? Ahí sí todo tiene que ver contigo. Y por último, vamos a preguntarle al Tarot si esta persona va a realizar alguna acción que lo va a acercar a ti, que lo va a hacer que se comunique, que va a hacer que la comunicación se restablezca, que la relación se retome. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestros tres tantos. Ya lo comenté, es para ti, Leo. Leo, Soluna o Ascendente. El primer tanto nos va a hablar de la vida actual de esta persona. El segundo tanto de cómo está con respecto a ti y el tercer tanto si va a tomar acción para venir a ti. Vamos a ver. ¿Cómo es la vida actual de esta personita? En general, esta primera parte de la lectura no se refiere tanto a ti, se refiere a esa persona, cómo está en su trabajo, en su familia, en el dinero, en su estado anímico, cómo está esa persona en general. La primera carta que nos está saliendo es el ermitaño. Luego tenemos la carta del juicio. Tenemos el tres de espadas. Tenemos el tres de bastos. Tenemos el tres de oros. Y tenemos el rey de espadas. En el fondo de la lectura tenemos la carta de la muerte. Esta persona en su vida actual, en la que tú no estás formando parte, está queriendo dejar ir una situación. Esta persona quiere transformar su vida de tal forma que quiere dejar el pasado en su lugar y quiere continuar con su vida. Creo que lo que esta persona quiere dejar ir en su vida tiene que ver con que en algún momento esta persona no fue tan sincera. No fue sincera contigo, pero tampoco fue sincera con otra persona con la que podría estar teniendo todavía una relación. Entonces está queriendo dejar ir el pasado y está queriendo transformar su vida de tal forma que pueda convertirse en una persona total, absolutamente nueva. Alguien cambiado, renovado. Esta persona quiere verdaderamente cambiar y dejar ir situaciones del pasado. Creo que es una persona que se siente sola actualmente y que esta soledad puede radicar en que en algún momento esta persona tomó la decisión equivocada de mantener a dos personas en su vida. Tengo tres cartas con el número tres y esas tres cartas me hablan de una persona que pudo haber cometido una infidelidad en un pasado que está queriendo resurgir porque creo que el haber cometido una infidelidad hizo que se quedara en México decimos como el perrito de las dos tortas. Es ese perrito que traía una torta colocada en la mano, una torta en otro país, se les puede llamar Sandwich. Bueno, pues ese perrito que tiene una torta en la boca, que va y se refleja en un río, que ve que hay otra imagen de otro perro que es evidentemente él y está sosteniendo también una torta en la boca. Y lo que hace es que por querer tener la otra suelta en la que tiene en la boca y finalmente se queda sin nada, se queda sin nada. Creo que esta personita en algún momento le pudo haber ocurrido esa situación porque cuando nos salen tantas veces el número tres, aquí nos está hablando de una situación que tiene que ver con un triángulo amoroso. Ese triángulo amoroso puede ser que lo tenga o que lo hubiera tenido en el pasado y del cual tú hubieras formado parte, pero también puede ser que en este momento esta persona esté viviendo un triángulo amoroso del que tú no estás formando parte, sino que es una persona que me parece que si tú no estás formando parte de este triángulo amoroso o si tú no formaste parte de este triángulo amoroso, sí creo que es una persona que constantemente está teniendo una doble vida y que en algún momento creo que lo pudieron haber descubierto. ¿Por qué? Porque está empezando con el ermitaño y el ermitaño nos está hablando de una persona que está sola y que actualmente está haciendo una revisión de lo que ha hecho con su vida. Creo que está tratando de encontrar la causa o el motivo por el cual esta persona se encuentra sola en este momento y que evidentemente se está dando cuenta de que esta soledad tiene que ver con estas conductas que tiene frecuentemente en la que tiene la necesidad de que existan dos o más personas en su vida. Entonces, si este es el caso, personita del signo de Leo, yo te invito a que tú tengas un enorme ejercicio de honestidad contigo misma, porque si tú sabes que la persona por la que tú estás preguntando es una persona que tiende a ser infiel y que cuando termina una relación, así como lo hace Tarzán, inmediatamente busca otra liana de la cual asirse, bueno, pues yo te diría que pues es una persona que ni siquiera vale la pena tenerla en nuestra vida porque hoy termina contigo, mañana termina con otra persona y siempre está de relación en relación. Creo que esta persona ha llegado un momento en el que pudo haber estado en esta situación y actualmente se siente solo porque las cosas o se le salieron de control o no le resultaron tan bien. Es una persona que comienza a tener claridad, comienza a tener claridad y dice no, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar porque realmente las conductas que he estado realizando hasta el día de hoy, perdón, no le vienen bien a mi vida, estas conductas las tengo que dejar atrás, tengo que dejar atrás el pasado y tengo que evolucionar aunque me duela, aunque me cueste trabajo porque creo que esta persona sí necesita constantemente tener a varias personas en su vida. Es el tipo de persona que siempre va a mantener una relación estable pero que a la par va a tener a alguien más y que esa estabilidad no se refiere precisamente a un matrimonio, se refiere a una estabilidad en donde yo tengo una novia o tengo una pareja oficial que es conocida por todo mi entorno, pero siempre tengo a alguien en la oscuridad. Creo que ese es el patrón de conducta que esta persona ha estado manteniendo y que está revisando y que lo ha traído a que las personas que estuvieron en turno o que están en turno en este momento formando parte de esa triangulación, pues se hubieran dicho adiós de manera conjunta y se haya quedado tal y como te lo mencioné hace rato como el perrito de las dos tortas, se haya quedado sin ninguna y lo esté valorando, lo esté analizando y le esté doliendo tanto que esté queriendo tener un cambio de actitud en su vida. Entonces es como está en este momento, es una persona que no la está pasando bien pero que creo que esta sensación de no pasarla bien le está haciendo darse cuenta de que tiene que cambiar. Está teniendo claridad, sabe que tiene que cambiar, creo que por fin es consciente de que lo que está haciendo no está bien y que eso finalmente le está pasando factura. Ahora vamos a ver cómo está con respecto a ti. Vamos a ver si te extraña, si le da lo mismo estar contigo o sin ti, si está enojado, si está celoso, qué está pasando por su cabecita y qué está pasando en su corazón con respecto a tu ausencia. Tenemos el haz de copas, creo que esta persona te quiere, evidentemente te quiere. Tenemos la carta de los enamorados, tenemos la carta del dos de espadas, tenemos la carta del seis de oros, tenemos el cinco de oros y tenemos el ocho de espadas. En el fondo de la lectura tenemos un haz de bastos, creo que esta persona con respecto a ti pues está pensando muy seriamente en buscarte, esta persona quiere buscarte. Pero aquí, bueno, pues lo que tenemos que ver es que fíjate que es algo que yo repito constantemente en las lecturas. Muchas veces nos encontramos a una persona con las características que tiene la personita por la que tú estás preguntando, pero que sí lleguen a sentir amor por alguna de las personas con las que conocen. Creo que en el caso en particular, esta persona sí llegó a tener sentimientos por ti, sentimientos fuertes, sentimientos que han penetrado en el fondo de su corazón. Pero a pesar de ese sentimiento tan fuerte que ha existido en su corazón, pues él o ella sigue ante la indecisión. Esta persona sigue ante la indecisión, sigue de alguna manera no sabiendo qué hacer, existiendo dos opciones en su vida. Creo que hay alguien más en su vida y creo que estás tú. Entonces creo que en determinado momento puede ser que la persona de la que nos estaba hablando en el periodo actual, en la pregunta anterior, pues seas tú, que tú formes parte de una de esas dos personas que le están dando la espalda, porque ahora que ya me están saliendo las cartas, que me hablan todas con respecto a ti, veo a una persona que te quiere, pero que está en una encrucijada porque hay alguien más en su vida que tal vez está buscándote y si no te está buscando, creo que lo va a hacer pronto, pero que todavía viene con esa otra persona a cuestas. Es decir, no la ha dejado, no la ha soltado. Y creo que por esa situación tú de alguna manera te podrías estar haciendo del rogar, le podrías estar dando la espalda, lo cual me parece muy correcto, porque tienes que sacarlo de su zona de confort para obligarlo a que tome una decisión y para que se quede con una sola de las dos personas, porque yo creo que si tú amas verdaderamente a esta persona, pues no lo quieres compartir. Tú quieres una exclusividad y creo que por esa razón tú estarías dándole la espalda. Si no te ha buscado todavía, creo que esta persona tiene miedo de hacerlo, porque está en esta indecisión, pero no está dispuesto a soltar la otra situación. Y al no estar dispuesto, sabe que corre el riesgo de buscarte y de que le des la espalda y eso lo tiene un poco indeciso de si avanzar o no avanzar. Creo que esta persona lo que quisiera con respecto a ti es poder tener las dos relaciones al mismo tiempo. Creo que esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero creo que también el corazón de esta persona está dividido y tiene sentimientos también por la otra persona o cree tener sentimientos por la otra persona. Entonces, lo que esta persona está queriendo, y yo sé que es muy feo y que no es lo que queremos oír, pero es lo que me están diciendo las cartas. Creo que esta persona quiere buscarte, quiere que tú aceptes formar parte de esta situación en la que él tiene dos opciones en su vida, una de ellas tú, quiere que tú aceptes, quiere darte lo que él te pueda dar cuando te lo pueda dar, porque tenemos dos cartas que me hablan de el 6 de oros, que me habla de darte migajas prácticamente, de comportarse de una manera generosa, pero desde el punto de vista de la falsedad. ¿Por qué? Porque no te doy lo que tú me estás dando, yo te doy lo que puedo cuando quiero y de la manera que quiero hacerlo. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que está dispuesta a dar muy poco, que no te está valorando lo suficiente, porque tenemos aquí la carta del 5 de oros, y el 5 de oros en el momento en el que te quiere hacer formar parte de un triángulo amoroso, nos está hablando de que no te está valorando a ti, pero tampoco está valorando a la otra persona, porque no considera que ninguna de las dos opciones sea tan suficiente como para que él pueda quedarse con una sola. Más bien, él o ella considera que quien es demasiado es él o ella, y que tú y la otra persona tendrían que aceptar que las vea en sus tiempos, que les dé lo que pueda, y que tal vez en alguno de ustedes, alguna de las dos esté oculta. Eso es lo que esta persona quiere. Esta persona, pues muchas veces se bloquea. ¿Por qué? Porque sabe que lo que te puede ofrecer es lo que yo te estoy describiendo en este momento, y puede ser que en algunos de los casos lo acepten, pero puede ser que en otros casos no, puede ser que en otros casos no, y que esta persona sepa cómo es Leo, y que diga, bueno, yo esto es lo que puedo ofrecer, pero tal vez si busco a Leo me va a dar la espalda, y tal vez voy a terminar insistiendo durante mucho tiempo y Leo no me va a aceptar. Creo que este es el pensamiento que tiene esta persona. Esta persona quisiera tener lo mejor de los dos mundos, pero además quiere que tú lo aceptes, además quiere que la otra persona lo acepte, y quiere darle a cada una en la medida de sus tiempos y sus posibilidades. Está rebotando como pelotita de ping pong de una relación a la otra. Cuando no está contigo, estará con la otra persona. Cuando no está con la otra persona, estará contigo. Y bueno, pues va a depender mucho de Leo. Pero yo veo a Leo en este momento haciéndose del rogar, porque el personaje femenino siempre va a estar representando a mi consultante, y yo veo que tu personita especial te podría estar buscando y tú darle la espalda. Y creo que eso se podría estar continuando por mucho tiempo. Esta persona podría estarte insistiendo y tú seguirías dándole la espalda, porque en algunos de los casos, te repito, habrá quienes acepten esta situación, pero en muchos otros casos, pues yo creo que es muy difícil. Y te repito, no es una cuestión de moralidad, es una cuestión que tiene que ver con tu corazón. En el momento en el que tú sabes que la otra persona está con alguien más, pues ese corazón se rompe, se hiere, y es muy difícil sobrellevar una situación de extra naturaleza. Ahora, eso es lo que tiene en el pensamiento y eso es lo que quiere. Vamos a ver qué es lo que va a hacer realmente. ¿Qué es lo que esta persona podría estar haciendo realmente en relación contigo? Te va a buscar, te va a llamar, va a por un acercamiento. ¿Qué es lo que esta persona va a hacer con respecto a ti? Tenemos el 5 de bastos, tenemos el 7 de espadas, tenemos el 6 de bastos, perdón, el 6 de espadas, tenemos el colgado, tenemos la torre, y tenemos la carta del 4 de espadas. Creo que esta persona sí te va a buscar. Esta persona te va a buscar porque le encantas. Es una persona que le atrae muchísimo físicamente y que te va a buscar, pero fíjate que el problema de la búsqueda o de que esta persona venga de nuevo a tu vida es que esta persona así como viene se va porque tenemos un caballero de bastos. Y los caballeros de bastos es una energía que hoy quiero una cosa, pero en una semana ya no sé si lo que quise antes es lo que sigo queriendo ahora. Entonces es una energía inestable, es una energía que tiene que ver con la conquista porque creo que si es verdad lo que salió en la pregunta anterior, donde esta persona te puede estar buscando y tal vez tú le des la espalda, esta persona te va a percibir como un reto. Y el caballero de bastos es la característica que tiene, siempre va tras los retos. Si tú te vuelves un reto para esta persona, pues esta persona no va a dejar de buscarte. Pero creo que esta persona sí te va a estar buscando, pero aquí podríamos estar hablando de una persona que no venga con sinceridad. ¿Por qué? Porque viene con un cinco de bastos. Es decir, después de una lucha interior, yo decido buscar a Leo. ¿Por qué? Porque la extraño, porque me gusta, porque no quiero perderla, pero no la busco con sinceridad. ¿Por qué? Porque le estoy ocultando que hay alguien más en mi vida. Tal vez no venga y te diga abiertamente, oye, yo tengo una relación con alguien más que no quiero dejar, pero probablemente ni siquiera te lo mencione, probablemente te lo oculte. Tenemos estas dos cartas juntas que me hablan de una persona que hay alguien más en su vida que te lo termina ocultando porque el siete de espadas es la carta del ladrón, del estafador emocional, de la persona mentirosa. Creo que te lo va a terminar ocultando y que eso va a hacer que tú percibas cierta distancia emocional con esta persona porque puede estar viniendo, ocultándote lo que realmente está ocurriendo y eso va a hacer que tu relación no avance, que la percibas fría, que percibas esta comunicación como si estuviera esquivo, como si viniera y se fuera, pero es que eso tiene que ver con este caballero de bastos, es el ir y venir constantemente de tu vida. Creo que si esta persona viene a ti, en algunos de los casos, porque hay que tomar en cuenta que es una lectura general, pues en algunos de los casos esta persona, si tú tienes la inteligencia emocional para mantenerte a distancia cuando tú percibas esta falta de sinceridad en la comunicación con esta persona, esta persona estará dispuesta a hacer el sacrificio de romper la otra relación que podría estar teniendo y quedarse contigo. Pero en algunos otros casos creo que esta persona va a venir con falta de sinceridad que lo vas a sentir distante emocionalmente porque esta persona no está dispuesto todavía a hacer un sacrificio y las cosas no terminan de avanzar porque esta persona está aferrado, está aferrado a una relación de su pasado o a una relación que tiene al mismo tiempo que la que tiene contigo, pero también está aferrado a ti. Entonces podría estar queriendo las dos situaciones al mismo tiempo. Entonces, te repito, para algunos, esta persona va a estar dispuesto a romper esta relación aunque le represente un sacrificio que muchas veces tiene que ver con la parte económica. Pero en muchos otros casos creo que esta persona pues va a querer mantener las dos situaciones porque a las dos está aferrada y eso va a hacer que tu relación pues no avance de la manera que tú quisieras. Pues esto es lo que tienen que decirte las cartas el día de hoy, Leo. Espero de todo corazón que esta lectura te haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias.